Este es el informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches. Lo que pudiera calificarse como un festival de hormigón asfáltico caliente para la pavimentación de miles de kilómetros, inició a mediados de abril, patrocinado por el Ministerio de Obras Públicas. El informe lleva dos meses investigando los procesos de adjudicación de los más de 11.500 millones de pesos para la compra de este producto antes de las primarias, formando capas de irregularidades. Incluso el mismo día en que el ministro anunció su renuncia, se publicó uno de los siete procesos de excepción. ¿Cuáles mecanismos utilizó Obras Públicas para escoger a las empresas beneficiadas con adjudicaciones de 300 millones cada una, desde cuándo estaban preaprobadas y qué vínculos tienen? Igüey, La Romana, Villaconsuelo, Constanza y Aswa. En los cuatro puntos cardenales, trabajadores con maquinarias pesadas, bañan de negro calles y carreteras, la costosa mezcla la componen materiales minerales y un agregado de asfalto que a altas temperaturas se convierte en hormigón asfáltico caliente, el producto utilizado para la pavimentación. Solo entre abril y septiembre de este año, este producto tuvo más salida que el pan caliente. Siete procesos de compras por excepción, casi 40 empresas preaprobadas y contratadas por 300 millones de pesos cada una. El total, más de 11.500 millones de pesos en tan solo cinco meses y previo a las primarias de octubre. Hay varias situaciones que llaman poderosamente la atención de cualquiera que ve esos llamados. El economista Faustino Collado es miembro de la Comisión de Transparencia de Participación Ciudadana. Lo primero es el calificativo del procedimiento, ese procedimiento de excepción. La excepción es una de las categorías de compras y contrataciones destinada a cubrir situaciones imprevisibles, emergencias y demás necesidades excepcionales descritas en la normativa, según un instructivo de la propia Dirección de Compras y Contrataciones. Lo que eso significa es que tiene una licencia para no cumplir con la demás exigencia de la ley. Y es un procedimiento más expedito y rápido. Los casos que la Ley 340 de Compras y Contrataciones califica como excepción son claros. Lo de seguridad nacional, lo de exclusividad, lo de proveedor único, lo de obras artísticas. A las actividades mencionadas por el economista José Rijo Presbord se suman la construcción de oficinas del servicio exterior, las situaciones de emergencia nacional y las de urgencia. Un asfalto no califica para una situación de emergencia. El resto de las 10 excepciones lo completan las contrataciones destinadas a promover el desarrollo de las MIPIMES, la publicidad y los bienes o servicios con exclusividad. La excepción que se está utilizando en este procedimiento de la compra del hormigón asfáltico caliente es el de exclusividad. La exclusividad, según la Ley 340, se aplica a bienes y servicios que sólo puedan ser suplidos por una determinada persona natural o jurídica. El reglamento lo amplía diciendo que sólo puede ser suplido por un número limitado de personas naturales o jurídicas. Es cuando hay varios oferentes, pero muy limitado el número y que la institución tiene que tratarle en las mismas condiciones a todos. La duda con la exclusividad en estos casos nace porque aunque la normativa habla de un número limitado de proveedores, el informe identificó al menos 45 empresas que suplen hormigón asfáltico caliente según los registros de pago del Ministerio de Hacienda de enero a agosto. Lo que para algunos especialistas en el tema indica que estamos frente a una desnaturalización del proceso de excepción para poder violar la Ley 340 a sus anchas. Se trata de fondos públicos, no son fondos privados que tú puedes ir a un supermercado y comprar lo que tú quieras y como quieras. Los siete procesos sospechosos para la compra de hormigón asfáltico caliente los encontramos inicialmente en el portal de compras y contrataciones. El primero en el mes de abril, por 6.750 millones de pesos. Este multimillonario pastel fue repartido entre 23 empresas. Todo lo que tiene que ver con petróleo en República Dominicana es el negocio que está fabricando multimillonarios. Entonces, es de suponer que nadie le va, ningún comerciante, ningún empresario de los que hay aquí, no van a entrar a ese negocio. De las 23 compañías, a 22 le asignaron de a 300 millones por contrato, mientras que a una, por los mismos 70 kilómetros lineales de producto, le pagarían la mitad, violando los principios de igualdad y libre competencia, y economía y flexibilidad para asegurar, según la ley, la selección de la propuesta más conveniente, técnica y económicamente, señalados para todos los procedimientos, incluyéndolos de excepción. Si bien la normativa exonera este tipo de procesos de ciertos requisitos, sí pone como condición que no se utilicen como medio para vulnerar estos principios. Ahí hay un proceso de discriminación que hace no transparente este proceso. El procedimiento de contratación de estas 23 empresas apareció en la página de compras y contrataciones con un cronograma, con la fecha 16 de abril, como la del aviso a convocatoria. La presentación y evaluación de ofertas se pautaba para el día siguiente. Prácticamente al vapor debían armar y presentar sus propuestas. Cuando nosotros vamos al reglamento de la ley 340, la única modalidad, no de excepción, sino modalidad de compra, que autoriza al contratante a un plazo de un día para otro, es el de compra a menores. Pero después, todos los otros procedimientos, todos, el mínimo es de 5 días para presentar oferta. Materialmente no es posible que tú prepares una oferta, yo como, por ejemplo, como suplidor, prepare una oferta de un día para otro. Y estamos hablando, además, de un bien, hormigón asfáltico o asfalto, que tiene sus peculiaridades. Es que el final de esta historia ya estaba escrito. En las documentaciones recopiladas por el informe, aparecen dos cartas con fecha de marzo, o sea, un mes antes de la convocatoria, que dicen en el asunto, solicitud de aprobación para la contratación de suministro, hormigón asfáltico caliente, autorización, que es un requisito para los procesos de excepción. El problema es que la autorización venía acompañada de los nombres de suplidores específicos. La primera carta del 5 de marzo, dirigida al entonces ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, por parte del director de Pavimentación Vial y asistente del ministro, Axel Pimentel Arbaje, le solicita aprobación para la contratación del material por 300 millones de pesos, con una vigencia de 18 meses, señalando directamente a 19 empresas y un monto de 150 millones a la número 20. Trece días más tarde, el 18 de marzo, una segunda comunicación solicita la misma autorización por montos de 300 millones para otras tres compañías. Ya para el día 20, el mismo director de Pavimentación Vial remite a la directora de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio, Caroline Agramonte, un escrito que dice Aprobación del señor ministro para la contratación de las empresas, señalando un anexo. Dicho anexo se trata de las dos cartas anteriores que cuentan con la firma de Castillo. Las 23 empresas con luz verde del entonces ministro luego figuran como las ganadoras del proceso de excepción por 6.750 millones de pesos escogidas por el Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio, utilizando esas autorizaciones como parte de las justificaciones. Como ciudadanos preocupados, estamos demandando o exigiendo al Ministerio de Obras Públicas que aclare y especifique este concurso tan opaco. La ley también indica que en los casos de exclusividad se debe garantizar la participación de todos los oferentes beneficiados con esa exclusividad. Recuerden que encontramos por lo menos 45 suplidores y en este proceso solo tuvieron oportunidad 23. Todos deben de participar en el procedimiento o deben de tener participación de la licitación. A pesar de las empresas estar predeterminadas, bajo proveedores invitados para este concurso, aparecieron nueve personas y una de las compañías agraciadas. Les sorprenderá lo que dijeron al ser contactados por el informe. La Dirección de Compras y Contrataciones tiene que hablar en este caso. Además, al regreso, los nombres de las empresas, sus vinculaciones y la cadena de irregularidades con los otros seis concursos. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a elinforme arroba noticias s y n punto com o llámenos al teléfono 809-535-8383. Continúe con el informe con Alexia Ortega. ¡Gracias!